Evo Morales cuestionó que los programas que dejó para apoyar a la micro y pequeña empresa no hayan sido utilizados por este gobierno. Evo Morales mencionó también que la toma sindical en este gobierno de Lucho Arce se ha vuelto de moda. Hoy los bolivianos están contando los días para que Lucho Arce se vaya del gobierno. Evo Morales mencionó que se ha reunido con los diversos gremiales y comerciantes donde le informaron que hoy la economía está mal. Evo Morales mencionó que ayer también estuvo presente en la provincia de Chayanta, la Reserva Moral. Evo Morales mencionó, ha dicho claramente, pues, se puede ver el cariño del pueblo. Pero hoy Evo Morales le ha respondido a Lucho Arce, le ha dicho claramente, lo verdadero dueño del MAS y PSP es el pueblo y no su funcionario. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Ha estado visitando nuevamente diferentes departamentos, ha estado en grandes encuentros. Hemos visto en Oruro, en Potosí. Presidente, entiendo que acaba de llegar además, ¿no? Como siempre hay muchas invitaciones, falta tiempo para visitarlos, pero reunión importante en Oruro con CONAMIPE Nacional. Me quedé impresionado, pero como lamentablemente los programas que han empezado para fortalecer la micro, pequeña empresa, han ido en retro, como decimos en términos populares. Yo pensé que era una realidad el préstamo del 0.5% de interés para sustituir la importación. Había sido un préstamo casado. Si quiere acudir a este préstamo con 0.5% de interés, obligatoriamente con garantía del banco prestarse otro préstamo de 11% de interés. A mí me ha sorprendido. Segundo, el llamado a ver, espero no equivocarme, diferimiento. Diferimiento, ¿verdad? Durante la campaña, al banco del presidente Alucho, cuando estaba en el candidato, yo decía, y con la pandemia vamos a perder todos, pero también que pierda la banca privada, no solamente la gente pobre, encuartelado o encarcelado con la pandemia, qué trabajo. Y los prestatarios, pues, de un año o de esos meses de pandemia, ¿quién no paguen intereses? Cuando solamente habían postergado el pago de intereses. Y ahora la deuda se ha elevado. Yo agradezco por haberme enseñado, gracias a la diputada, quien presenta a CONAMIPE, no me acuerdo el nombre exacto, la presidenta, dirigente del departamento. Además de eso, me denuncian, esa reunión ha sido antes de ayer, un día antes, una intervención a su sede en La Paz, pequeños grupos opositores a la dirección oficial, legal, con la policía, como siempre. La toma de sede sindical está de moda. Y de verdad se pensar como en tiempos de las dictaduras militares. Si no es con militares, es con la policía ahora. Y se desistieron, defendieron, me dijeron que estaban en vigilia. Y pero todos, pensando, contando meses. Mira, sincero esta vez, para que Evo vuelva. Hicimos muchos programas. Aquí quedamos. Ahí es una decisión oficial, yo diría. Esta vez no vamos a cometer el error del 2005. El 2005 tampoco yo sabía. Llegamos al gobierno, no había proyectos de ley, no había decretos supremos, solamente había un programa a programa. El programa resumido, en lo político, la refundación, en lo económico, la nacionalización y en lo social, la redistribución de la riqueza. Ahora el plan es llegar a las elecciones con 10, 15 proyectos de ley preparados. Entonces, una o dos de ellas va a ser con Coramip. Han venido compañeros que conocen mucho, expertos. A mí me ha sorprendido. Una reunión. Segunda reunión con los comerciantes, gremiales, como siempre. Dice, hay más vendedores que compradores. Hay más autos que pasajeros. A mí me ha sorprendido eso. No hay mente económico. En todas las reuniones, y lamento mucho decir, el economista, el académico, dijo, ¿verdad? Ahora gobiernan los académicos. Como los académicos han hundido. Pero no son todos los académicos, por favor. 0, 1, 2, 3. Es el grupo, no sé si es burocrático, los conservadores, ortodoxos, que no quieren entender y no saben de la gran económica del país. Está de su economía. Entonces, si es que una queja permanente. Y no se imaginan. No sé si se ha contado las comidas. Creo que el día, el día que estuvimos, creo que cada organización que venía con su comida, ya estoy correctamente alimentado. Espero no estar como Leonardo, ya está, o Meneja de Santa Cruz, fuera anillas. Por anillas, pero tampoco, ¿no? Entonces, ese cariño, a mí me ha sorprendido. Comida, 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 comida. Repito, cada grupo que venía, sector social con su comida. Nosotros sobró comida. Y al ver, escuchar a los compañeros, las bases, las bases, están bien unidas del MAS y PSP. Es el verdadero militante, simpatizante, de nuestra revolución democrática y cultural. ayer, bueno, a mí me citaron 11 de la mañana, llegamos a 11, tuve que esperar 3 horas, y estaba asustado, porque a las 11, 12, no había gente preocupada, pero igual llegó la gente. Chayanta, 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 tierra, tierra, de los hermanos Catari, tierra de eterna lucha, pueblo innomable por el imperio. Un pueblo, una provincia, chayanta, sus municipios, yo diría que la reserva moral de la humanidad, que defiende su dignidad, es chayanta. Chayanta, la patria central de todo el norte de Potosí, chayanta se levanta, todos se suman, garantizan cualquier amovarización. Me quedan sorprendidos, las intervenciones de compañeras, compañeros, impresionante. Sin alcaldes, se van como chitacos, textualmente, detrás del proyectito, proyectito, proyectito. Tenemos dignidad, acá no nos vamos a someter a condicionamientos ni chantajes del gobierno nacional. El coliseo que hemos construido, llenito. Como siempre, es muy diferente de Leonardo, sus ampliados, ¿no? Con su música, su finquillada, su fiesta total, falta tiempo para bailar, y sobran parejas además de eso. Faltaba Leonardo, creo que Leonardo muy bien aprovecha las parejas. Siempre hay un enorme cariño cuando el presidente Morales sale de nuestro departamento, del trópico. Hay gente, llora, presidente, ¿no? De emoción, lloran, lloran de emoción acercarse. Papá Evo, papá Evo, tata Evo, ahora saca su sombrerito. Hay enorme cariño. Claro, como el presidente Evo dice, hay alcaldes aquí, detrás de la pega del carguito condicionado, algunos de manera consciente, algunos ahí también por responder, también están como escondidos, pero impresionante, donde vayamos el cariño de la gente es impresionante. Ayer yo estaba en Caracolla, en el 21 aniversario de las Hermanas Bartolinas, cada cuando alguien en su discurso levantaba el nombre del Evo, la gente aplaudía, aplaudía. Es decir, el gobierno está, no sé, en nuestros términos, está haciendo gente, o sea, está uniendo más a los compañeros de base. Eso se siente. Todos preguntan, tata Evo, ¿cuándo nos va a visitar? ¿Cuándo nos va a visitar? Entonces, no, hay enorme cariño, no es una cosa superficial, sino ha calado profundamente, se ha quedado la imagen del Evo, en todos los, principalmente en el campo, en la gente humilde. Cuando dicen tata Evo, tata Evo, me hace sentir viejo, porque en la área rural, tata es el viejito, abuelito, mucho respeto, mayor. No te dicen jatón tata. Es la diferencia. Tata es el papá, el jatón tata es el abuelo. Todo el jatón tata es el abuelo. Pero sí, la gente estima mucho y aprecia mucho lo que ha hecho el presidente en el gobierno, y creo que eso es lo que está esperando ahora. Pero mira, la concentración de la provincia de Llanta, ese es el verdadero dueño del instrumento político, y no los congresos que hace el gobierno con funcionarios. Ese, cuando dice, voy a hacer sacrificio para recuperar el básico para los dueños, el dueño está, hoy día vamos a ver los dueños, van a estar concentrados. Y eso es como se miente. Bueno, tal vez más tarde vamos a conversar. Cuando yo dije eso, esta gente que está concentrada en el municipio de Llanta, o perdón, en el municipio de Ucurí, en la provincia de Llanta, son dueños. Ustedes son los dueños. Bravo. Compañeros de base, delegados de base. Tratar de engañar, ¿no? Ah, estamos recuperando. Bueno, yo creo que es importante más bien tocar estos congresos chutos y legales que están realizando, forzando, con plata pagada el gobierno no sé si tienes alguna información. presidente, el anterior, ahí están las imágenes muy bonitas, ¿no? De las fotos. A ver, una pasadita por ahí las fotos, son muy lindas las fotos. Tenemos una fotografía de la, se ve la gente con toda la, ahí está el hermano Evo ingresando, con otros hermanos dirigentes de la departamental. Hay una fotografía, ahí está, esa fotografía. Que, mire, tenemos un colegio totalmente lleno, ¿no? Nuestras hermanas que le abrazaban, ¿no? Pero la cecia no está ocultando las fotos. Bueno, una lindísima concentración. A diferencia de esto, de esto,